Una actividad de ciclismo que busca reunir a lo mejor del pedalismo de la zona y recaudar fondos para el Centro de Cuidado Paliativo Pediátrico que está en Pérez Celedón y que tiende la mano para toda la región Brunca. Aunque en los próximos días se va a confirmar más detalles, TV Sur Pérez Celedón le adelanta que será el 19 de noviembre. El criterio por la vida, el Centro de Cuidado Paliativo del Dr. Gastón Acosta Arrúa necesita generar fondos propios, por eso es que realizamos este tipo de actividades y es por eso que estamos trabajando fuerte en la organización de este evento para que sea todo un éxito, es decir, necesitamos que la gente comprenda a qué nos dedicamos, qué hacemos y todas las necesidades que tienen las más de 200 familias en Pérez Celedón y toda la zona sur y por eso trabajamos en ese sentido todos nuestros eventos de la mejor manera y este criterio por la vida va a realizarse en el mes de noviembre, 19 de noviembre. El circuito será anunciado pronto por la organización. Es una actividad de ciclismo muy especial, muy competitiva, que muy poco se ve en este ambiente y estamos privilegiados de que podamos hacerlo acá en Pérez Celedón y como les digo, va a ser un circuito muy especial que yo sé que a todos les va a encantar y por supuesto la expectativa es a que todos participen y puedan apoyarnos en esta actividad. Se espera que en los próximos días se abra la inscripción para una prueba que promete grandes emociones. Pronto va a estar abierta la inscripción con todos los detalles que los vamos a estar brindando a todos ustedes. Estamos prontos a sacar más detalles de inscripción, el paquete de participación, todos los beneficios que va a tener para los participantes y por supuesto para nosotros como Centro Diurno de Cuidado Paliativo. Esta es una buena forma de hacer deporte y colaborar con el Centro de Cuidado Paliativo Pediátrico.